Luces que iluminarán Caminos que a ti me acercarán Sueños que despertarán En mi alma amor y paz Quiero tenerte siempre a mi lado Juntos llenos de amor viviremos Lo empezaremos todo de nuevo Ven hacia mi, ven hacia mi, ven hacia mi Luces que amanecerán Caminos que sin luz brillarán Sueños que transformarán Mi noche en claridad Quiero tenerte siempre a mi lado Juntos llenos de amor viviremos Lo empezaremos todo de nuevo Ven hacia mi, ven hacia mi, ven hacia mi Luzes que iluminarán Caminos que a ti me acercarán Sueños que despertarán En mi alma amor y paz Quiero tenerte siempre a mi lado Yo a mi lado Yo a mi lado Junto a mi lado Yo a mi lado A mi lado Junto a mi lado Junto a mi lado Yo a mi lado No, 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 a mi lado A mi lado